Top, siéntete cómodo, siéntete, Tom nos presenta las jugadas top del encuentro. Arbitraje del señor Rodrigo Carvajal. Y esto sucedía casi al término de la primera etapa, Manuel. La saca con los dos brazos, Alvarado a Lautaro Palacios y el árbitro está al lado, es muy evidente la falta. Ejecuta abrigo, casi, acá está Muñoz. Pique y da en el techo del arco ese pique. Casi se va. Como dices tú, se pasa el meta. Se pasa, se pasa, claro. Minuto 80. Y se sancionaba el lanzamiento penal por falta sobre Fernando Cornejo. Sabes que viéndola así, veo que hay un golpe, que se disminuye en su gravedad en la cámara que le mostraron en el VAR. Así que, bien por el VAR y bien por Palacios, que logra empatar, creo que, para ponerle justicia al marcador. Coribundo el disparo para que Palacios establezca el 1 a 1. Y ahí estaba el término. Igualdad, mérito compartido para ambos, 1 a 1 en el Teniente. Top, siéntete cómodo, siéntete tondos. Presentó las jugadas top del partido. De vuelta, amigos, en el Estadio El Teniente, solo para despedirnos, 1 a 1, igualaron Aouda, Chitaliano y Coquimbo. Las gracias para el trabajo periodístico de Matías Lorca. La invitación cordial para que siga junto a nosotros. Ya viene desde el Santa Laura, Universidad SEC, Universidad de Chile y Palestino, con el grillo del gol. Los comentarios de Aldo Rómulo es que afacase y el trabajo periodístico de Marcelo Díaz. Don Manuel de Tesanos, como siempre, un verdadero agrado. Un placer, Alejandro Lorca, será hasta cualquier momento. Chao, chao. Adiós, amigos.